Domingo, 13 de abril, una de las fechas más grandes en el año del Jaripeo de Lazo Donde más puede ser el Jaripeo si no en la Loma Bonita de Peñavista Cortazar Con el sello, la firma y la calidad de la empresa seria del Jaripeo Esta vez presenta Los mejores toros del momento, la satánica de San Lorenzo de Rubén Campa Juega con el Furia Roja y Detonador Mónico Bocanegra suelta a su imponente hijo del retén y el damazo Chavalemos juega con el Misir y el Recuerdo La Loma Bonita con el Chiclán Abismo Negro y el Sardo Ganadería, la sauceña del Saus de Villaseñor juega con su rapidísimo recuerdo Rancho, el encanto de la luz, suelta el malquerido Las faenas bravas con la avionetita y son 15 toros 15 toros en el ruedo Los charros pertenecen a la cuadría del Calerita de Juan Martín Los bragaos puchines del Saus y los del Tacobayo en la estancia En las montas, el zorrito de Providencia Y en el ambiente musical, bandísima, el Pedregal ¡Manda el Pedregal! Los precios son bien populares Habrá estricta vigilancia dentro y fuera de la plaza Domingo 13 de abril, 3.30 de la tarde En la Loma Bonita de Bellavista, Cortazar, Valedores